Ahí estamos, ahí están mi recita, saluditos, aparte del T-T-Tigre 13, el original, oye otro y de mi pequeña traviesa de Puro Calitos, haciendo historia, miren, están los pintores Haciendo buen trabajo, eh, miren Trabajó muy bonito la pintura Saluditos desde Tijuana, Baja California Bonita arte, ¿verdad? Los que pintan Estoy tratando de sacarlos un poquito para que, para que los den a todos Miren, saluditos Felicita, muy buen Muy buen trabajo, ¿verdad? Están todos, miren Se mira fácil, pero no, hombre, está acá Yo le calé Se hubiera seguido Dice el diamante que le caló, pero que no le funcionó Que no pudo Eso pues, un pequeño video para todos ustedes Ojalá que les guste Todo lo que hay aquí en Tijuana Saluditos, tíretes de pequeña traviesa Saluditos, Facebook Siempre gracias por el apoyo A, sin embargo Símpre gracias por el apoyo Gracias por el apoyo A mí debajo